Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por la primera. Jordi Alba dio unas declaraciones contundentes, parecía enojado y no titubeó para dar su punto de vista. El lateral, que empezó la temporada principalmente como suplente, estuvo cerca de acabar en el Inter al final del mercado, algo que el mismo frenó y de eso precisamente habló. No me tengo que reivindicar, llevo muchos años en el club, he pasado por momentos que no he jugado, siempre intento estar lo mejor posible y ahora no he tenido esos minutos. He estado más en el banquillo pero intentar animar al grupo en todo lo que pasa. El ambiente es extraordinario, cuando me toque jugar como ayer, intentar hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo. Nunca me he quejado si no juego, si juego nunca pregunto, trabajar, trabajar y ojalá que pueda jugar muchos partidos esta temporada. Solo te puedo decir que mi pensamiento siempre ha sido estar en el Barcelona, me veo capacitado para estar aquí, si no sería el primero en irme, luego el club ya mirará sus intereses. Yo siempre he demostrado mi compromiso con el club, con los entrenadores, nunca me meteré en los temas de los intereses del club. No te puedo decir más, me gustaría decirte más pero no voy a entrar, no se trata de que me parezca justo o no, la situación es la que es, todo el mundo actúa como quiere y en este momento te puedo decir como actúo yo. Siempre me gusta ir de cara, a algunos no les gusta, pero soy así, creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero en esto del fútbol, después de todo lo que he visto, ya no me sorprende nada, comentó Alba sobre la opción de irse a Italia. Por otro lado claramente no le teme a la competencia actual del equipo con tres defensas, la competencia te hace mejor, siempre intento estar a 100%, tengo que competir e intentar ser cada día mejor, si tengo oportunidades, bienvenidas, estoy cogiendo la forma y me encuentro cada vez mejor. Por tanto Jordi Alba que como siempre no se muerde la lengua, vamos a ver cómo va la situación poco a poco durante la temporada del Internacional Español que se juega su participación, recordemos en el Mundial de Qatar, vamos ahora a hablar de las maravillosas palabras de un ex jugador del Barcelona, sobre Xavi y Robert Lewandowski. Gerard de los Fe, ex cantenado del FC Barcelona, ha comparecido ante los micrófonos del diario Mundo Deportivo, en una entrevista en la que mencionó la buena gestión de Xavi Hernández en el conjunto azulgrana, además también habló del fichaje de Robert Lewandowski y sobre su adaptación al balompié italiano. Comenzó su intervención destacando el proyecto deportivo de Xavi Hernández, estoy muy feliz por él, me alegra por la gente que está en el Barça de que personas como Xavi y Joan Laporta hayan vuelto al club, creo que viene una época increíble, me acuerdo que el año pasado decía que había que tener paciencia con los jugadores jóvenes que estaban explotando, pero esta temporada ya se puede empezar a sentir que se viene un año bonito para los culés. Desde el amor y la alegría el Barça está en buenas manos, apuntó el atacante. También comentó acerca de la incorporación de Lewandowski durante la ventana de traspasos, es un jugador increíble, una locura. El otro día tuve que poner un tuit que decía que el Barça se lo iba a pasar bien con este 9, es escandaloso como se mueve tanto dentro como fuera del área, como entiende los espacios, mejora a sus compañeros y el gol que tiene. Creo que está en el top 3 de los mejores delanteros del mundo, con Benzema y Mbappé, sentenció de la fe. Cerca de finalizar expresó cómo ha sido su regreso a la Serie A. No me costó nada, pasé por lesiones complicadas y esa fue la parte más dura. Durante los últimos partidos con el Udinese, yo sentía que quería, pero no podía. Cuesta mucho volver a encontrarte a ti mismo después de una lesión tan grave. Si hablamos de la adaptación al equipo, no me costó nada. Me sentí muy bien desde el principio y estoy muy feliz aquí, afirmó. Por último dejó claro que siente que está viviendo su mejor etapa deportiva. Por tanto, esta es la opinión de Gerard de Ulofeu sobre el Barça actual.